En 2019, ¿qué es lo que ganó Yanine Álvarez? ¿Qué es lo que ganó el presidente desde que asumió? De esa manera, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, de manera enfática, desmintió que autoridades de alto rango del Poder Ejecutivo se beneficien con el incremento salarial, como circula en algunas versiones periodísticas. Desde que llegamos al gobierno, nuestro salario está congelado, no se incrementa, no nos llega el incremento salarial. Para que haya incremento es este decreto, el número 3889, que tiene que ser modificado y no ha sido modificado en lo que va a nuestra gestión y por ahora no hay propuesta de modificarlo. Es este decreto, el número 3889, que tiene que ser modificado y no ha sido modificado en lo que va a nuestra gestión y por ahora no hay propuesta de modificarlo. En el artículo 2 del Decreto Supremo 3889, denominado escala salarial del órgano ejecutivo, se concluye los niveles salariales de las autoridades nacionales.